Damas y caballeros, si con ustedes, el clonador de artistas, William Díaz en un espectáculo único y original, más de 30 artistas en una sola persona. Llegó la berraquera eso, yo le tengo un aprecio a usted, don Julio Zavala, un buen segundito, Zavala, ¿Zavala qué? Zavalita, es una cosa buena, rica. Vamos a recibir con un gran aplauso a don William Díaz. Te miré, que estabas tan bonita. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Algo en tu cara me fascina, algo en tu cara me da vida. Tu sonrisa. Y me preguntan, ¿qué estás haciendo? Vi la vida con dolor. No temiendo, fui feliz. Son W con Yandel, venga, we see Yandel. Ellos no saben, el dúo de la historia, medio millón de copias obligado. Permiso, mi caramelo, mi caramelo, mi caramelo, mi caramelo, mi caramelo, mi caramelo, mi caramelo. No me interesa. ¡Occión, fuera! Y, y, y... Estamos aquí desde... Estoy aquí con el hermanito mío. Sí, hermano, hermano menor. Aló, pirulito, vos marcaste al 3, 10, 7, 6, 8, 17, 29. Ay, cabito, esa vuelta no se hizo. No, yo te pico con corta uñas, mijo. Andate. Que peco esca. Nadie que el más amigo.